y Esas que salen arriba, haz de cuenta que son las personas que te hicieron el mal. Cuando son perlas grandes, son hombres, y cuando son delgaditas, son mujeres. Hay veces que hay mujeres y hombres, todo en el momento. Cuando sale el benquillo así, tapado, esto no tiene la venta a ver. Cuando las personas no tienen nada, el benquillo está limpio como cuando lo vizan. Ya dices que nosotros en el trabajo espiritual, a veces batallamos para limpiar un cuerpo, en la oración por 21 días también, pero esa sale por 1200 porque tienen que comprar asintios y veladoras para estar haciendo la oración por 21 días. Yo te voy a dar jabones, baños y todo eso para que se te quique todo eso. Porque si es trabajo con la justicia de muerte, hay veces que batalla uno, te digo para que sepa. Duran días para quitarse. Y cuando es blanco, no. Pero si tuviste la justicia de muerte ahí, sí está trabajando. Sí, se veía la imagen. Que vayan, cualquier cosa a tirar, mira cómo está, bien esponjado el benquillo. Sí, sí, sí. Todo lo que tiene. Se veía una capa, sí. Una camota de grande. Ahí se ven las... Chivo, ahí está el burbo. Sí. Digo, yo no sé echar mentiras porque ahí sale el benquillo lo que tiene. Y comes bien. Sí. Porque muchos se los dan tomado para que... Comes, pero nomás hasta por aquí te sientes como embarado, así. Es cuando hay algo malo que no puedes comer. Cuando lleguen a encontrar eso, usted se pone en una tina de borbill con bastante sal. Sí. Esa con frijita. Bien caliente que tiene. Y la avientas y la barras con los cojos. Para que lo que a ustedes les hicieran, se les regrese a las personas que les salieron. No hay que checar. Y salgan a ver que cualquier persona les pregunta o está mala o... Sí, sí. Y así cuando ves algo, alguien te va a preguntar, ¿cómo has seguido? ¿Cómo has estado? Pues dicen, gracias a Dios. Nunca le digas que viniste con curanderas. Porque si ellas ahí fueron o te dieron algo, te volvieron a caer. ¿Sí me entiendes? Ya cómo están los benquillos. Y son puros benquillos nuevos y son del patio de gallo y gallina. Sí, sí. No son de granja. Y esta bolita que está acá en un lado, ¿qué significa? Es lo que tiene, es lo que siente. Por eso no se ve algo. Sale a veces cualquier cosita. A veces se revienta también el patio. Sí. ¿Ya cuánto tiene usted trabajando ya? Yo tengo 40 años ya con... ¿Dónde está trabajando? ¿Está trabajando aquí? Sí. Es de las primeras que hubo aquí en la petaca. ¿Eh? ¿Usted es de las primeras que hubo aquí en la petaca? Sí, ya nomás yo quedo, yo quedo más vieja. Ya todos se han muerto. No. Yo cupe 82 años ya. 82. ¿Cuál es su nombre, perdón? Elida Tijería. Elida Tijería. Sí, fíjese. Ahorita tengo mucha gente, ¿no? Todo tiempo curado. A diario. A diario. A diario. A diario. Ahora que me han echado ahí en... ¿Cómo se llama? En internet y todo eso. En internet y fuera por el otro lado, por allá todo eso. Tengo bastante gente que viene. Todos los días, todos los días tiene gente. Eso es bueno. Tengo una hija que está en el otro lado. Y cuando echaron Lolo, dice mamá, la vi luego en el internet, dice que le tomo una foto. Y si fui, la saqué, la tengo bien grande, así colgada. Digo, nomás no me prendas veladoras porque todavía no me muero. Ay, amor, si tiene uno de los nuestros, sino que me cuide y me bendice que no me quiere. Que yo estoy en el otro lado de trabajar. Ah, ok, en el otro lado. Sí. Así ustedes, si me sacan una foto grande, no me vayan a prender. No, no, no. Trabaja con furos santitos, ¿verdad? Están apagados, ¿verdad? No sé qué. Yo trabajo con furos, no trabajo negro ni nada. Qué bueno. Me alterno. Y había personas que sí trabajaban lo negro aquí. ¿Había? Había personas aquí en la petaca que sí trabajaron lo negro. ¿Que trabajan lo negro? Sí. Sí hubo. ¿Qué tienes? Sí hubo personas que trabajaban lo negro. Ay, todavía. Todavía. Los que trabajan con la fatiga muerte, todos trabajaban. Aquí al Duos Pueblo está una tienda grande y enfrente está una que trabaja con eso. Pero nos anduvieron checando todas. La semana pasada, la semana santa y la semana pasada. Sí. Anduvieron todos. Aquí viene un presidente de México, uno de Monterrey y uno de aquí de Minarias. Llegaron así como llegan ustedes, a consultar. Sí. No, pues yo estaba consultando, salió la gente. Y ya pasaron de ir. Y le digo, ¿qué se les ofrece? Dice, no, ¿podríamos a que nos dé una limpia? Ah, está bien. Y ya luego ya me dijo, ¿cómo trabajo? ¿Qué es lo que trabajo en la suciencia? Preguntarme. Y yo le empecé a platicar. Dice, ¿es que queremos que nos dé una limpia? Dice, no, señora, no venimos a eso. Andamos investigando a los que están curando. Dejá a ver cómo curan y todo. Dice, yo soy fulano, sotán y mangana. No, le dije, pues mucho gusto. Dice, no, pues tú de checarme, yo no trabajo en lo negro. Bueno, y tengo a la Santísima Omar, pero bueno, ¿por qué yo no trabajo con ella? Yo no hago mal, yo trabajo, yo curo. Dice, ¿con qué curan? Le digo, pues con puras hierritas, locciones, perfumes, todo eso. Ah, nada, pues me tomaron película y todo. Por allá ando, quédense. Sí, pues qué bueno. Ah, y después me dijo, no, dijo, yo soy fulano, sotán y mangana. Dijo, ahí lo dijo, no se enoja porque le vamos a tomar fotos y a tomar unos cosas, películas, así y así. Videos, sí. Y yo, no, no, porque allá afuera estaban todas las cámaras y todos los que venían con ellos. Sí. Por ahí no se va para allá, estaban. Como si entran ahí, ahí cartas y todo. Sí, sí, sí. Nada más que, bueno, ahorita. Salgo por allá en otro lado, no sé en qué programas. Tenía muchas matas y yo floreando así. Ya había caminado con la andadera, ya andaba con ellos platicando y ya, ya, todo eso estoy saliendo. Sí, ahorita pasamos por esta calle, venimos por aquí. Y no sé, algo me dijo que era aquí. Algo me dijo, nada más que me regresé aquí a dos cuadras y le pregunté a una señora. Le dije, oiga, una señora que se dedica a curar. Me dice, ah, aquí a dos cuadras. Creo que me dijo que se llamaba Nachita, algo así. Es la que le estoy diciendo. Ah, la que cura con la santa. Sí. Bueno, le digo, no, ella no. Le dijo, ella no es. Dice, hay otra que está aquí a mediación. Le digo, de casualidad, le dijo, a la mera esquina. Le digo, es una casa verde. Dice, sí, creo que sí, que tiene una entradita. Pero, fíjate, cómo supe que era aquí, este, o sea, que era la casa porque no tienen ningún anuncio ni nada de eso. Y le dijo, mi esposa, cómo supe que era aquí el lugar, en verdad. Se me hizo muy curioso. Ay, no me acuerdo de dónde son. Por ahí me anotaron dónde son. Entonces, son de, dicen que es en tres horas de México. Para allá. Por allá, son de lejos. Sí, vienen de lejos entonces. Estudiantes. Y vienen con los maestros. Y viene un director. Y otro de Montaray viene con ellos. Vienen varios. Aquí estuvieron conmigo. Pero dijo, de rato, dijo, ¿por qué vamos? ¿Qué es eso? Dijo, si alcanzamos a llegar de vuelta a darle otra vuelta. ¿Y qué días consulta? Yo todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿De a qué hora a qué hora? Ahorita estoy abriendo ya de las nueve en adelante. Porque de ahora que me dieron los informes y todo eso, no me levanto temprano. Porque me sentía débil y todo eso. Pero ya de las nueve en adelante ya está abierto el saguán y ya consulté a tarde. Bueno, pues va a ver que le va a caer más gente. Sí, porque ya a las siete cerramos. A las siete. Porque hay mucha gente de afuera que no conoció. Y antes. Sí, sí, sí. No dieron nombre aquí ya ni. Porque antes sí, estaba a las diez, a las once.